...de Navarra, de Navarra, de la Vía Verde del Plaza Hola, hacemos un viaje en un pispás a la región de Murcia para hablar con Juan Soria. Juan Soria es el que conoceréis muchos de vosotros, es el gerente del consorcio Vías Verdes de la región de Murcia, una entidad que aglutina la gestión de nada menos que cinco vías verdes en esta comunidad autónoma, vías verdes que siguen los antiguos trazados del ferrocarril de Murcia-Caravaca, Cartagena, Totana y Mazarrón, recupera también como vía verde parte del antiguo ferrocarril Guadix-Almendrico, sin duda un eje en el sureste peninsular que va a ser muy importante en su recuperación completa y bueno y además con novedades muy muy recientes como la próxima incorporación de la Vía Verde del Chicharra a la red de Vías Verdes de la región de Murcia. Desde luego toda una red pues para conocer este territorio pues yo creo de una manera pues como no nos lo imaginamos, ¿no? Así que voy a invitar ya a la participación a Juan para que nos cuente cómo están viviendo ellos este momento y a ver si encontramos Vías Verdes, aquí está, en fin, esto del directo. Y ya pues Juan Soria le tenemos ahí, buenos días Juan, ¿qué tal? Bienvenido a esta primera sesión de las primeras jornadas live de Vías Verdes. ¿Cómo estáis por ahí, por la región de Murcia, por las Vías Verdes Murcianas? ¿Cómo están? Pues de momento muy bien, con solecito, con calorcito ya y bueno pues preparando, preparando todo para cuando podamos volver a retomar nuevamente la actividad como lo teníamos anteriormente pues tenerlo todo en perfectas condiciones. Muy bien y bueno, no sé, ¿tenéis alguna medida de choque? ¿Algún plan para la vuelta o qué cosas que han quedado paradas en el camino? ¿Qué pasa con ese Vías Verdes compromiso o esos planes de mantenimiento tan excepcionales y singulares que tenéis en las vías de la región de Murcia, con esa solidaridad con colectivos que están desarrollando? O sea, ¿todas estas cosas cómo les ha afectado? ¿Se han seguido manteniendo en el tiempo o no? Bueno, pues ahora mismo la pandemia ha sido un fuerte varapalo, ¿no? Como ha comentado también Gustavo y María, ¿no? En todas las Vías Verdes y en todos los sectores. Nosotros llevamos dos meses, ¿no? Sin poder realizar actividades. Se paralizó todo lo que era el proyecto de vía compromiso, también lo que es el contrato que teníamos de mantenimiento y demás dada a este tipo de, bueno, a la pandemia que estamos sufriendo y a la COVID. Y bueno, pues ahora mismo lo que sí estamos ya preparando es un plan de choque nuevamente, sobre todo pensando en lo que es los desbroces, en lo que es el mantenimiento en sí de las vías, porque bueno, llueve poco por Murcia, pero cuando llevamos dos meses que no ha parado de llover. Y claro, pues al final tenemos toda la toda la hierba, lo tenemos todo a tope, ¿no? En las vías, como está pasando en todos los en el resto de Vías Verdes a nivel nacional. Y nosotros estamos preparando ese retomar nuevamente el contrato de vigilancia y mantenimiento, también con el de Vía Compromiso. Y además también, pues tenemos previsto la contratación para un plan de dinamización y puesta en valor de las vías verdes de la región de Murcia, de la contratación de una persona, en cuanto vimos levante, ahora mismo escampe, por decirlo de alguna manera, y podamos llegar nuevamente a las contrataciones. Y también un técnico en mantenimiento de páginas web y redes sociales, porque vamos a estar durante seis meses con ese proyecto que tenemos a través del Servicio Regional de Empleo y Formación, una subvención, pues queremos durante estos primeros seis meses dar nuevamente un empuje a todas las vías, a esas cinco vías verdes que tenemos actualmente en uso y la nueva vía verde que estamos construyendo, la vía del Cisarra, como comentaba, de Cieza, Jumilla y Eclas hasta la Comunidad Valenciana. Eso va a ser de inmediato. Yo creo que en este mismo mes de mayo nos vamos a poner ya a trabajar en ese tema. Y bueno, y también tenemos previsto sacar nuevamente a licitación los siete albergues que tenemos en la vía verde del noroeste, pues para dar un revulsivo también a esta vía y nuevamente también a la restauración y al alojamiento, pues para todos aquellos usuarios que estamos utilizando la vía y que quieran volver nuevamente a utilizarla, pues tengan esas plazas de alojamiento, tengamos esos tres restaurantes, cafeterías a lo largo de la vía que puedan disfrutar de ello. ¿Qué planes teníamos con la nueva vía verde del Cisarra? ¿Cuánto tiempo se prevé que tardaréis en tenerla ejecutada y disponible? ¿O cuáles son los plazos de los distintos tramos? Pues actualmente estamos ya ejecutando obra en lo que es el primer tramo, en la localidad de Cieza. El periodo de ejecución más o menos va a ser unos ocho meses aproximadamente y mientras también estamos ya trabajando pues para la firma de convenio con Adiz en el tramo de Jumilla, o sea de Yecla hasta Villena, ese primer tramo, para sacar a licitación la redacción de proyectos y también al tema de la contratación de la obra. Y también estamos trabajando con el Ayuntamiento de Jumilla pues para poner a disposición del consorcio pues todos los terrenos necesarios para unir con tanto con Yecla como con Cieza. Esperemos que a lo largo de todo este año podamos tener ya toda la obra en marcha y al final pues tener otra nueva vía verde con casi 70 kilómetros aproximadamente en función del trazado definitivo que quede y que podamos unir como decía pues con la comunidad valenciana que otro de las bueno de los objetivos que tenemos no mallar todo el territorio de la región de Murcia que cualquier usuario cualquier persona de cualquier punto de región a través de una vía verde pueda recorrerla pueda unirse con el resto de vía verdes que tenemos y también con otras comunidades autónomas limítrofes como ha sido la vía verde de Almendrí con el Lorca con Huercalovera y Almanzora con todo lo que es el Valle de Almanzora y esta nueva vía verde de El Chicharra que nos va a unir con la comunidad valenciana. Desde luego estamos todos ya hablando de esa necesaria de ese necesario trabajo en red tanto a nivel de de entidades y colectivos y administraciones como de una red física verdaderamente que vertebre los territorios con tanto en las escalas regionales y que puedan formar parte después de escalas de nivel estatal y de escalas a nivel europeo con la incorporación de las rutas ciclistas europeas pero lo cierto es que ya es una es una demanda a carne viva no que tú como como lo ves es que que podamos aprovechar de alguna manera también este momento en el que yo creo que el tema del turismo en bicicleta se va a revalorizar y por todos los temas que incorpora de solidaridad de seguridad de sostenibilidad el que podamos ir todos a una de alguna manera a reclamar a nuestros mayores que bueno que ya ha llegado la hora de ponernos a trabajar en red física y en red virtual y colectiva. Yo creo que es importantísimo ayer en la reunión como comentaba Gustavo que tuvimos gracias también a vosotros que estáis trabajando en este tema de las videoconferencias aunque sea la primera vez que nos ponemos así todos. Lo estamos salvando. Yo creo que vamos a tener una buena puntuación pero yo creo que es importantísimo crear una red yo lo dije ayer una de las propuestas era crear una red pero a nivel nacional o sea no decir solamente que por comunidad autónoma o provincia que podamos tener nuestras vías verdes conectadas sino yo creo que es importantísimo también conectarlas con el resto de comunidad autónoma o resto de provincias de España que alguien en bicicleta sobre todo porque los que utilizan la bicicleta necesitan largos recorridos para disfrutar realmente de ella pueda comunicarse con varias comunidades autónomas a través de vías verdes sin tener que desplazarse en otro tipo de autobús o de cualquier otro para coger otra vía verde en otra provincia o en otra comunidad sino que por las mismas vías verdes nos podamos desplazar y podamos recorrer distintas comunidades distintas provincias de España y creo que al final pues es un valor añadido para todos para todas las personas que estamos como gestores de vías verdes pero también para los municipios y sobre todo pensando en las empresas ¿no? en las empresas del sector que están bueno unidas a las vías verdes que cada día y más como sabemos que la gente al final este tipo de turismo creo que va a ser el que de momento se va a reactivar de inmediato con un turismo de proximidad como lo que estamos viendo un turismo al aire libre de ocio saludable turismo deportivo y que bueno que aquí sí podemos guardar esa distancia de seguridad no pasa como en grandes ciudades con pueblos y demás donde que los parques pues es muy difícil que los chavales puedan estar para guardar la distancia de seguridad las vías verdes sí reúnen esas condicionantes y pienso que sería importante pues apostar por ello por todo tipo de todo tipo de administraciones lo estabais hablando anteriormente a través de la Secretaría de Estado de Turismo creo que es el momento de bueno de que se abran los ojos a todo el mundo y que veamos que realmente las vías verdes estos senderos estos caminos naturales son importantísimos para todos y sobre todo para el sector turístico y va a ser un valor añadido de cara a bueno pues a resurgir o a retomar nuevamente la actividad tal y como lo tenemos anteriormente pues nos están llegando algunas preguntas de usuarios que te lanzo que te lanzo ya bueno aparte de algunas felicitaciones como del centro ciclos turistas subética que os dicen que que excelente la gestión en las vías verdes de la región de Murcia pues una pregunta concreta al hilo de la noticia de la vía verde del sisarra nos preguntan si si en esta red de vías verdes de la región de Murcia sería posible enlazarse con el tramo en desuso del camarillas hasta gramón pasando por calasparra pregunta manuel sagredo si bueno fíjate justo el día anterior de sufrir lo que es el confinamiento y demás tuve una reunión concretamente con el director general de turismo y bueno pues estuvimos hablando los técnicos de turismo en el instituto de turismo de la región de Murcia y tenía previsto solicitar una cita con la alcaldesa de calasparra también porque ha tomado posesión hace poquito y bueno pues para ver este tema lo tengo pendiente pues una vez que se levante un poco el confinamiento que podamos tener esas reuniones para tratarlo no porque tenemos ahí una oportunidad también un tramo desde calasparra hacia camarillas en el término municipal de Murcia que estará aproximadamente unos 6 kilómetros o 7 kilómetros más o menos puede haber de tramo y luego hacia hacia cieza también que tenemos también bueno pues el resto de tramos que se va a quedar que se ha quedado en desuso y queremos queremos hablar con calasparra porque cieza si está dentro del consorcio ya como como miembro también pero calasparra no y queremos hablarlo no y próximamente pues lo solicitaré una cita a la alcaldesa de calasparra pues para presentar ese ese iniciativa ese proyecto más o menos que tenemos de futuro si lo ven viable para convertir en vía verde también y con otro tipo de actividades también que tenemos en mente que ahora mismo tampoco es cuestión de decirlo públicamente hasta que no lo hablemos con ellos pero que sí sí lo teníamos previsto y queremos yo creo que sería también un revulsivo para esta comarca una comarca del noroeste también darle otra otro aliciente más otro valor añadido a esta zona y también con esos paisajes de río segura de lo que es el envase de camarilla lo que es los arrozales de calasparra y lo que es la floración de cieza yo creo que podemos unir muchas sinergias ahí y sería un recorrido precioso también y que llamaría mucho la atención a los usuarios una verdadera red claro que sí y bueno te quería preguntar en estos días a partir del 2 de mayo en el que bueno ya se pueden utilizar las vías verdes con determinadas medidas de seguridad y siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias la población local ha hecho uso de las vías verdes o como estas sobre todo estas vías que en Murcia tenemos la suerte de que pasan por los cascos urbanos prácticamente y por los municipios de forma muy cerca la población local ha habido gente que no las usaba y que de repente las ha revalorizado bueno ahora mismo yo creo que el deporte se ha convertido hace deporte hasta el que no sabía ni lo que significaba yo creo que para contar de salir de casa se han visto de todo pero sí realmente si la están utilizando tenemos la suerte aquí en la región de Murcia sobre todo en la vía verde del noroeste que desde Murcia capital hasta Caravaca de la Cruz los nuevos municipios por donde discurre pasa por pegado a lo que es el municipio incluso por el centro del municipio en alguna de ellos y la gente lo utiliza y lo está utilizando y lo utiliza con responsabilidad son muchos tramos tenemos 78 kilómetros de vía y la verdad es que es un recurso como decía que de cara ahora a salir con los niños con la gente mayor todos sabemos que las vías son accesibles y la mayoría de los tramos nosotros los tenemos accesibles y también es una oportunidad pues para disfrutar disfrutar de la naturaleza el contacto con ella y sobre todo pues bueno guardamos las distancias y tenemos una mayor seguridad con motivo de la salud y entonces pues si la están utilizando por eso decía anteriormente que vamos a realizar este plan de choque sobre todo en desbroce y mantenimiento próximamente pues 30 días y también pues en el tema de apertura nuevamente de los alojamientos tanto de restauración como en el tema de albergues para que cualquier persona que quiera utilizarlo pues pueda usarlo también y también con ese plan de dinamización la contratación de esa persona para un plan de dinamización de las vías verdes y también para las redes sociales que en este momento pues como estamos viendo es de lo más importante que tenemos pues nada tampoco os olvidéis de la fundación de ferrocarriles si podemos haceros algún apoyo en esa promoción o comunicación estaremos encantados de poner nuestros canales a vuestra disposición y está llegando una pregunta bueno más que una pregunta es un apoyo un apoyo de la asociación de vías verdes de Andalucía que bueno que están con nosotros que está la disposición Carmen Aikar Carmen Aikar sí imagino que es ella quien escribe para bueno pues para cualquier cosa en la que podamos seguir avanzando así que bueno gracias Carmen gracias a la asociación y por supuesto trabajar en red y con todos los apoyos posibles yo creo que nos hará un poco más fuerte en este momento de desescalada bueno pues no sé si quieres añadir algo más y si no pues vamos a seguir avanzando con el resto de las entrevistas sí que felicitaros por esa gestión en red que realizáis desde las vías verdes de la región de Murcia y bueno pues contentos de ver que se nos incorpora una hija más la Vía Verde del Chicharra a este plan y que como bien decías ayer un plan de conectividad de las vías verdes como un embrión como un primer paso para la creación de ese plan nacional de vías verdes ciclistas bueno pues podría ser un buen comienzo un buen inicio para alcanzar un objetivo después de más alcance ya son 2800 kilómetros los que hay en todo el estado yo creo que ya hay músculo suficiente ya hay empresas que viven de esto en parte o en todo y que es verdad que tenemos que ir avanzando hacia esas demandas pues nada Juan agradecerte a ti simplemente agradecer a ti y a tu equipo que podamos estar en contacto con este programa que habéis inventado en esta época saludar también a Carmen Aicar de Vía Verde de Andalucía y también a Mercedes de la Sociedad Europea de Vía Verde que nos ha estado siguiendo y bueno y al resto de compañeros tanto María también de la Fundación de la Sierra y también a Gustavo de Plaza Ola pues nada seguimos trabajando seguiremos en contacto y estamos a disposición de todo aquel que lo necesite las 24 horas del día ahora conectados en cualquier momento y vamos a poner todas las vías verdes a nivel nacional en perfecto estado de revista como se suele decir pues para que la gente la pueda usar utilizar e invitar a toda a toda la gente que cuando nos permitan pasar de provincia pasar de comunidad autónoma pues podamos disfrutar de ellas y también pues animales a que vengan por Murcia tenemos 5 vías verdes como decía anteriormente algunas pegaditas a la playa otras en plena montaña hay de todo para todos los gustos para todos los colores y realmente pues nada pues agradecer vuestro trabajo y sobre todo pues a toda la gente que nos está siguiendo saludarle y darle mucho ánimo y a ver si esto lo superamos cuanto antes y nada pues a disfrutar de Vía Verde muchas gracias pues nada muchísimas gracias Juan hasta pronto chao chao